Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias ciudadano presidente, colegas diputados, familiares de las víctimas, familiares de las víctimas del desastre del régimen penitenciario de este país, como está convertido el país en un verdadero desastre en todos los ámbitos. Pueblo de Venezuela, pareciera que el eslogan de un solo gobierno se aplica para un solo gobierno, un solo desastre, una sola indolencia, una sola desatención. En efecto, nosotros no vamos y no estamos defendiendo quien comete un delito por el hecho del delito, por convertirnos en defensores en algunas oportunidades de lo indefendible, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de defender la condición humana, los más mínimos y elementales derechos humanos de una persona, de un ser humano, como es la vida. Quien cometió un delito no necesita que lo defiendan. En algunas oportunidades tiene el castigo impuesto por el gobierno, por el sistema penitenciario, por el sistema de justicia. Y en algunas oportunidades, quienes verdaderamente cometen delitos están en la calle. Los mayores delincuentes están en la calle. Por eso digo, no se trata de defender quien cometió un delito. Para eso existe una ley. Para eso existe la pena. Para eso existe la condena. ¿Qué más que estar privado de tu libertad para pagar por un delito que hayas cometido? Cuando somos víctimas de un delito, pedimos justicia. Pero esa justicia que pedimos no es que abran depósitos de seres humanos para que luego el gobierno decida qué hacer con ellos, o los corruptos que tienen su custodia decidan qué hacer con la vida de esos seres humanos. No. Por eso nosotros nos convertimos y somos y estamos comprometidos en los defensores de los derechos humanos. No solo del derecho a la vida, del derecho a respirar, y de los derechos humanos de ustedes, los familiares, que también sufren esa calamitosa situación cuando tienen que pagar hasta para que sus seres queridos respiren dentro de esos depósitos de seres humanos. Nosotros entonces tenemos la responsabilidad ante el pueblo de Venezuela y ante todos los familiares de quienes tienen algún privado de libertad en muchas oportunidades, siendo inocentes incluso, si es terrible esta dantesca situación vivida en la Navajespínola del estado Carabobo, para quienes saben que su familiar cometió un error, pero que lo estaba pagando y estaba dispuesto a ello. Cuán terrible no será para quien estaba allí esperando una audiencia y que era inocente. Se trata de equilibrar entonces, si soy inocente, tengo derecho a vivir, y si soy culpable, me tienen que matar. Aquí en Venezuela no está implementada la pena de muerte, una vez más lo decimos, aquí en esta Asamblea Nacional, cuando una vez más tenemos que denunciar las flagrantes violaciones de los derechos humanos de este gobierno y de un régimen que se niega a asumir la responsabilidad del desastre que tienen en este país. El desastre que lleva y les da patente de corzo, los autoriza entonces, como gobierno, a disponer de la vida de los seres humanos. Si se es culpable, que se les imponga la pena. Si se es culpable, que paguen sus culpas. Pero un sistema de justicia, coherente, responsable, serio, comprometido, también se ocupa de esa reinserción de la cual aquí mis colegas también hablaron en sus intervenciones. Existen en este país unas 32 cárceles formales dependientes del Ministerio con capacidad para unos 18 mil reclusos. Hoy tenemos más de 55 mil privados de libertad en recintos con capacidad tan solo para 18 mil. En la Navaja Espínola, que es el caso que hoy estamos discutiendo, pero es que esto es apenas un caso de lo que ha podido existir o ocurrir hace meses y años atrás, de lo que está ocurriendo ahorita, de lo que ocurrió el miércoles santo y de lo que puede ocurrir en días venideros. Porque es que no es ese el único recinto que está hacinado o en el cual había hacinamiento. Es el país completo y por eso hago la referencia de los 32 recintos carcelarios dependientes del Ministerio del Régimen Penitenciario y los más de 55 mil privados de libertad que allí están. Son los 125 que están distribuidos en los estados y municipios que no son directamente dependientes del Ministerio pero que dependen como en el caso de la Navaja Espínola del gobierno regional del Estado Carabobo. Con 80 y habían unos 255 privados de libertad en un recinto con capacidad para 80 personas. Imaginemos entonces cómo estaba eso. Pero además de esos 255 que allí se encontraban como lo dijo una de las familiares de las víctimas habían visitas conyugales en altas horas de la noche. ¿Quién explica esto al país? ¿Quién le da la cara al país sobre esta situación tan terrible? No hay quien le dé la cara a estos familiares. Se ha desatado una ola de corruptela carcelaria. Los privados de libertad pagan por respirar, por vivir, para recibir una visita, para recibir la visita conyugal, lo dijo familiar de la víctima. Pagan para todo. Alguno de los diputados que me antecedió en la palabra decía, hablaba el tema, creo que fue Richard, de que no hay transporte para movilizar a los privados de libertad a los tribunales. Gran verdad. Para eso también tienen que pagar los familiares que en algunas oportunidades hasta sus pertenencias, sus casas, han tenido que venderlas para poder sostener al privado de libertad con vida dentro del recinto carcelario. Allí están los familiares que con sus gestos indican que lo que estamos diciendo es la realidad. Esa es la triste realidad que vive nuestro país en un caso en particular que hoy nos toca debatir por un hecho que ocurrió este miércoles de la semana pasada. Pero es lo que se vive en el día a día en Venezuela. Los recintos carcelarios, como ya lo dije, se han convertido en depósitos de seres humanos, escuelas de profesionalización para delincuentes. Hay quienes entran por un delito y allí, dentro de los recintos carcelarios, terminan cometiendo otros delitos. Unos por preservar su vida y otros porque el sistema los lleva a esta situación. Ante la mirada indiferente del gobierno que no le importa y no se ocupa porque lo que transmiten es que todo es una gran maravilla dentro de los recintos carcelarios. Todo esto que nosotros narramos producto de esta situación vivida en la Navas Espino y la del Estado Carabobo no es, sino violación a los derechos humanos, violación a las reglas Mandela en el sistema absoluto de justicia carcelaria del país. De las reglas Mandela que nos implican a nosotros aplicarla o al gobierno y al Estado de una forma imparcial y sin discriminación a todos los privados de libertad un sistema penitenciario que no debe agravar los sufrimientos que implica la privación de la libertad que obliga que los reclusos deben ser tratados con respeto dignamente con valores y con apego a la observancia de sus derechos humanos que nadie y ningún preso debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles e inhumanos que debe el Estado garantizar medidas para que el recluso tenga educación salud formación profesional trabajo políticas encaminadas a su reinserción porque los familiares tienen la esperanza como es el deber ser de que su ser querido que está recluido en un centro penitenciario que cometió un delito pueda ser reinsertado nuevamente a la sociedad y tenerlo nuevamente en su casa quien tiene un familiar privado de libertad tiene la esperanza de que sus condiciones mejoren de que una vez que salga de allí que se le fue impuesto un castigo pueda haberlo asumido como tal y salga entonces a ser un ser social sociable que se integre a la sociedad y que pueda ser reinsertado pero quienes lo perdieron cuál es la esperanza quienes ya saben que no lo volverán a ver jamás porque el estado se los arrebató porque la corruptela inmensa que reina en los recintos carcelarios le arrebató a su ser querido qué esperanza tienen estos familiares a la ministra oiga su pueblo ministra estas señoras y los señores que no vinieron para acá que también son familiares de esos fallecidos nosotros no le preguntamos de qué partido político son o en qué partido militan son seres humanos y a lo mejor en algún momento votaron por ustedes o pensaron votar por ustedes y eso es respetable porque fue una decisión política en un determinado momento no los coloquen un lado no los pongan en una posición política pónganlo en una posición humana que le permita oír la petición de esos familiares que les están solicitando oigan a los privados de libertad sobrevivientes de esta calamitosa y terrible situación vivida el miércoles pasado en la Navajespínola en el recinto policial de la Navajespínola en Valencia Estado Carabobo oiga a esos sobrevivientes para que usted vea que estos familiares están diciendo la verdad y además oiga la denuncia que se está haciendo desde la comisión de cultos y régimen penitenciario que no es sólo el recinto de la Navajespínola que son todos los recintos carcelarios del país tanto los formales para el Ministerio de Régimen Penitenciario como los ciento veintitantos que están atribuidos o distribuidos en municipios y estados de este país ciudadana ministra como ser humano que es usted entienda y asuma que los seres humanos cometen errores pero asuma que usted tiene una responsabilidad ante el país que cuando la designaron ministra lo hicieron para que de alguna manera proponga y cuayube usted para resolver los problemas que existen en los centros penitenciarios de este país ustedes siguen contando con nosotros seremos la voz de ustedes para elevarle y defender los derechos humanos de esas personas que hoy no están con ustedes pero los derechos humanos de ustedes porque ustedes también tienen derecho a exigir a reclamar y a pedir respeto sobre la condición humana de ustedes y de sus deudos muchas gracias ciudadano presidente colegas diputados pueblos de Venezuela es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!